Por como se fueron acumulando las pruebas, se limitaron a dar por supuesto que era un hombre descuidado o que quería que lo detuvieran, respondió June. La furgoneta, las huellas dactilares, las imágenes de las cámaras de vigilancia, las bragas de las niñas encontradas en el sótano, y finalmente, la cereza del pastel, la correlación del ADN, las muestras obtenidas de las mejillas mientras estaba en custodia, se correspondían con el semen del autor del delito hallado en el lugar de los hechos. —¡Dios mío! —exclamó Bill Samuels. —Realmente es un déjà vu total. —Con una gran excepción —precisió June. —Precisó June. Heath Holmes no tuvo la suerte de que lo grabaran en una conferencia que casualmente se celebraba a la misma hora en la que fueron secuestradas y asesinadas las hermanas Howarth. Su madre juró que él había estado en Regis todo el tiempo. Dijo que no había ido a Heisman y desde luego tampoco a Trotwood. —¿Para qué iba a ir? —dijo la mujer. —Es una ciudad de mierda llena de gente de mierda. —Cualquier jurado se habría pasado por el forro su testimonio —afirmó Samuels. —A ver, si tu madre no miente por ti, ¿quién va a hacerlo? Durante una semana de vacaciones lo vieron otras personas del barrio —continuó June. Le cortó el césped a su madre, le arregló los canalones, le pintó la entrada y ayudó a la vecina de enfrente a plantar flores. Eso coincidió con el día que desaparecieron las hermanas Howarth. Además, esa camioneta atuneada suya no pasaba desapercibida cuando iba de aquí para allá haciendo recados, haciendo mandados, haciendo pendientes. En cuanto a la vecina de enfrente, ¿pudo situarlo en algún momento cercano a la hora de la muerte de esas dos niñas? —preguntó Howie. Dijo que estuvo con ella a eso de las diez de la mañana. Casi una coartada, pero no perfecta. Regis está mucho más cerca de Trotwood que Flint de Cap City. Según la hipótesis de la policía, nada más terminar de ayudar a la vecina con sus petunias o lo que fuese, fue en su tajo al estacionamiento municipal. La cambió por la furgoneta y se marchó de casa. —Terry tuvo más suerte que el señor Holmes —dijo Mercy, mirando primero a Ralph y luego a Bill Samuels. Ralph le sostuvo la mirada. Samuels no pudo o no quiso, pero no la suficiente. —Hay una cosa más —prosiguió June. —Otra pieza del rompecabezas, como diría la señorita Gibney, pero voy a reservármela hasta que Ralph resuma la investigación del caso Mayland. Tanto los pros como los contras. Ralph abrevió al máximo, empleando frases concisas como, como se atestiguara en un juicio. Y su especial hincapié en la declaración de Claude Bolton, que Terry le había arañado con una uña al estrecharle la mano. Después de hablarles del hallazgo de la ropa en el municipio de Kenning, pantalón, calzoncillos, calcetines, zapatillas, pero no camisa. Volvió a referirse al hombre que había visto en la escalinata del juzgado. Admitió no tener la total certeza de que ese individuo estuviese ocultando la cabeza, presuntamente cubierta de cicatrices y sin pelo, con la camisa que llevaba Terry en la estación de Dubro, pero creía que era imposible. Debía de haber cobertura televisiva en el juzgado, observó Holly. ¿La han comprobado? Ralph y el teniente Zabló cruzaron una mirada. Sí, contestó Ralph, pero ese hombre no aparece en ninguna de las grabaciones. Se produjo un revuelo generalizado y Jenny volvió a sujetarle el brazo a agarrarse, en realidad. Ralph le dio una palmadita tranquilizadora en la mano, pero tenía la mirada puesta en la mujer que había volado hasta allí desde Dayton. Holly no parecía desconcertada. Parecía satisfecha. 6. El hombre que mató a las hermanas Howard utilizó una furgoneta, dijo June, y cuando ya no la necesitó, la abandonó en un lugar fácil de descubrir. El hombre que mató a Frank Peterson hizo lo mismo con la furgoneta que utilizó para secuestrar al niño. De hecho, llamó la atención sobre ella dejándola detrás del Shorty's Puff y hablando con un par de testigos, tal como Holmes habló con el cocinero y la camarera en el Waffle House. La policía de Ohio encontró muchas huellas dactilares en la furgoneta, tanto las del asesino como las de las víctimas. Nosotros encontramos muchas en la furgoneta, pero las huellas de esta incluían al menos un juego que no llegó a identificarse. O sea, hasta la última hora de hoy. Ralph se inclinó muy atento. Voy a enseñarles una cosa. June manipuló su laptop. En la pantalla aparecieron dos huellas dactilares. Estas son del chico que robó la furgoneta en el norte del estado de Nueva York. Una huella de la furgoneta y una de su ficha cuando fue detenido en el paso. Ahora, fíjense en esto. Manipuló un poco más y las dos huellas se superpusieron a la perfección. Esto en lo que ataña a Merlin Cassidy. Ahora veamos las de Frank Peterson. Una huella tomada por el forense y una de la furgoneta. La superposición mostró de nuevo una correlación perfecta. A continuación. A continuación, Merlin. Una huella de la furgoneta. Una de tantas. Podría añadir. Una de tantas podría añadir. Y la otra de su ficha en el departamento de policía de Flint City. Las juntó de nuevo y la correlación fue perfecta. Suspiró. Muy bien. Ahora prepárense para quedarse de una pieza. A la izquierda, una huella de un sujeto desconocido encontrada en la furgoneta. A la derecha, una huella de Heath Holmes, extraída de su ficha en el condado de Montgomery, Ohio. Las juntó. Esta vez no coincidían perfectamente, pero se asemejaban mucho. En opinión de Holly, un jurado habría dado por buena la correlación. Ella desde luego la habría aceptado. Observarán algunas diferencias menores, dijo June. Eso se debe a que la huella de Holmes contenida en la furgoneta está un poco degradada, tal vez por el paso del tiempo. Pero yo veo puntos de coincidencia suficientes para convencerme de que son de la misma persona. Heath Holmes estuvo en esa furgoneta en algún momento. Esto es información nueva. La sala quedó en silencio. June proyectó dos huellas más. La de la izquierda era clara y nítida. Holly se dio cuenta de que ya la había visto antes. Ralph también lo advirtió. De Terry, dijo. Obtenida en la furgoneta. Correcto. Y a la derecha, unas de la hebilla del cinturón abandonado en el establo. Las espirales eran iguales, pero se las veía extrañamente borrosas en algunos sitios. Cuando June la superpuso, la huella de la furgoneta completó los vacíos de la huella de la hebilla. Sin duda son la misma, afirmó June. Las dos de Terry Mayland, solo que la de la hebilla parece proceder del dedo de un hombre mucho mayor. ¿Cómo es posible? Preguntó Ginny. No lo es, intervinó Samuels. Vi unas huellas de Mayland en su ficha policial tomadas unos días después de tocar esa hebilla. Eran firmes y claras. Cada cresta y espiral intacta. También levantamos una huella de un sujeto desconocido en la hebilla, informó June. Es esta. Desde luego, esa no la aceptaría ningún jurado. Se veían algunas crestas y espirales, pero muy débiles. Casi inexistentes. La mayor parte de la huella era solo una mancha imprecisa. Es imposible saberlo con certeza, continuó June. Dada la mala calidad, pero dudo que sea una huella dactilar del señor Mayland. Y no puede ser de Holmes, porque murió mucho antes de que viéramos esa hebilla. De que viéramos esa hebilla por primera vez en el video de la estación. Y sin embargo, Heath Holmes estuvo en la furgoneta que se utilizó para secuestrar a Peterson. Con respecto al cuándo, el cómo o el por qué, no tengo explicación. Pero no exagero si digo que daría mil dólares por saber quién dejó esa huella borrosa en la hebilla del cinturón. ¿Y al menos quinientos por saber que la huella de Mayland en la hebilla parece tan vieja? Desconectó su laptop y se sentó. Tenemos un montón de piezas encima de la mesa, dijo Howie. Pero que me aspen si forman una imagen. ¿Alguien tiene alguna más? Ralph se volvió hacia su mujer. Cuéntaselo, dijo. Cuéntales con quién soñaste que estaba en casa. No fue un sueño, respondió ella. Los sueños se desvanecen. La realidad, no. Al principio despacio, pero acelerándose gradualmente, Jenny les contó que había visto luz en el piso de abajo y encontrado al hombre sentado más allá del arco, en una de las sillas de su mesa de la cocina. Terminó con la advertencia que el individuo le había transmitido, recalcándole mediante las letras de un azul descolorido tatuadas en sus dedos. Debe decirle que pare. Me desmayé. Eso no me había pasado en la vida. Ha despertado en la cama, aclaró Ralph. Ninguna puerta ni ventana forzada. La alarma antirrobo estaba conectada. Un sueño, afirmó Sowels categóricamente. Jenny negó con la cabeza en un gesto tan enérgico que se le agitó el cabello. Estaba allí. Algo pasó, dijo Ralph. De eso estoy seguro. El hombre de la cara quemada tenía tatuajes en los dedos. El hombre que no aparece en las películas, intervino Howie. Ya sé que parece un disparate, pero en este caso hay una persona que tiene tatuajes en los dedos, y de repente me he acordado de quién era. Le he pedido a June que me mandase una foto y Jenny lo ha reconocido. El hombre a quien Jenny vio en el sueño, o en casa, es Claude Bolton, el gorila del Gentleman, Please, el que se llevó un arañazo al dar la mano a Maitland. Igual que se llevó un arañazo Terry cuando tropezó con el celador, comentó Mercy. Ese celador era Heath Holmes, ¿no? Oh, claro, afirmó Holly casi distraídamente. Mantenía la mirada fija en uno de los cuartos de la pared. En uno de los cuadros de la pared. ¿Quién iba a hacer si no? Alec Pilly tomó la palabra. ¿Ha verificado alguno de ustedes el paradero de Bolton? Yo, respondió Ralph y se explicó. Está en un pueblo del oeste de Texas que se llama Marysville, a 700 kilómetros de aquí. Y a no ser que tenga un avión privado escondido en algún sitio, allí estaba cuando Jenny lo vio en casa. A no ser que su madre mintiera, apuntó Samuels. Como se ha señalado anteriormente, las madres suelen estar dispuestas a eso cuando sus hijos están bajo sospecha. Jenny ha pensado lo mismo, pero en este caso es improbable. Un policía se ha presentado allí con un pretexto, y según él, se les veía a los dos relajados y receptivos, sin las angustias propias del autor de un crimen. Samuels cruzó los brazos ante el pecho. No me convence. —¡Mercie! —dijo Howard. —Me parece que ahora te toca a ti añadir una pieza al rompecabezas. —La... la verdad es que prefiero no hacerlo. Dejemos solo al inspector. Grace habló con él. ¡ikat i jeí! La verdad es que люح ésta. La verdad es que nosotros su